Empezamos con información urgente, nos vamos a Alem y a Yolas, trabaja Rocío Galán con un robo extremadamente violento, incluida una balacera. Rocío, buenas noches. Así es Pablo, Alem y a Yolas intentaron robarle la moto a un joven que venía circulando por calle a Yolas y al llegar a la intersección con Alem, frenan el semáforo cuando es abordado entre 4 y 5 motos. Una especie de robo pirania pero en moto, fíjense, el joven con esta moto que en este momento está manipulando personal de la Agencia de Investigación Criminal, se sube a la vereda, se intenta resistir al robo pero inmediatamente comenzaron a dispararle. Los vecinos hablan de que escucharon entre 7 y 10 disparos tres de los cuales se lo efectuaron a este joven que en la pierna, un joven que venía a ser mandados de un supermercado cerca de esta zona, venía con leche y con pañales. Entonces, lo anecdótico, si se quiere, es que no se llevaron la moto porque quedó en este lugar pero sí se llevaron la leche y los pañales luego de este ataque bastante violento que ocurrió cerca de las 6 y media de la tarde, plena luz del día, cerca de los comercios y vamos a intentar dialogar precisamente con uno de los comerciantes que fue testigo bueno, en este momento está dialogando con personal de la Agencia de Investigación Criminal pero este comerciante, porque ocurrió todo en su vereda, que tiene una carnicería, vio todo y contó también como sus familiares tuvieron que tirarse al piso por temor a lo que ocurriera bueno, te molesta un segundo, estamos en vivo, viste, viviste todo. Lo vivimos en vivo y en directo, la verdad que un momento muy, muy, muy desagradable es, calcula, 6 de la tarde, plena Yola y Alem, y no es la primera vez, no es la primera vez que pasa ver una balacera, imaginate que caen en la puerta del negocio el muchacho intentándole robar viendo cómo le disparaban uno de cada lado, con una hazaña terrible, la verdad que yo tengo a mis hijos ahí adentro, dame una idea, lo que vivimos fue esperugnante esto marca claramente la impunidad y lo solo que estamos, lo solo que estamos con la seguridad, lo solo que estamos, no pasa un solo patrullero el único móvil que se hizo presente fue el de la comisaría 16 en el momento uno de que pasaron los hechos, pues fueron a avisar a los vecinos vinieron de inmediato, que no podían hacer nada porque vinieron a cortar el tránsito a asistir al caído, 40 minutos que llegaron dos móviles de la policía 40 minutos cayeron dos motorizados Mientras tanto ustedes se tiraron al piso, ¿querían ayudar a este joven? Fue todo, fue tirarse al piso, querer salir a ayudarlo porque también ver cómo lo estaban acribillando en el piso, la impotencia, todos los vecinos gritando esta gente como si nada, disparándole y llevándose la leche y los pañales que llevaba el pibe para la hija, la verdad es algo que no se, no sabe cómo tomarlo Venía de trabajar, estaba con ropa de trabajo El chico estaba con ropa de trabajo, venía de comprar de acá un par de cuadras compraba la leche y los pañales y iba para el domicilio Los familiares son clientes del negocio, son gente de trabajo aparentemente bien La verdad es que no sabemos qué está ocurriendo acá en la zona Es todo el tiempo, esto pasó hoy, ayer robaron un perro en la esquina Un perro, vos decís un perro, sí se robaron un perro en la esquina Pasearon una casa con una cuadra, a nosotros nos afanaron toda la iluminaria del negocio El edificio de enfrente, toda la iluminaria del negocio No tenemos patrullaje, el único patrullaje que íbamos a conseguir era de la décimo 16 Que le quitaron el móvil a la noche, no sabemos por qué Pero le quitaron el móvil, así que quedamos sin patrullaje nocturno No pasa ni el comando, no pasa gendarmería Hay tres comercios, está tu carnicería en la esquina, una farmacia en frente, una panadería en mitad de cuadra Barbería, veterinaria, farmacia, dietética, panadería, ferretería, estamos solos Nos decías recién que fue un robo tipo piranhas en moto, porque eran varias motos Eran entre 4 y 5 motos, siguiéndolo, el muchacho se quiso subir por no entregarle la moto Se quiso subir y ahí empezó la balacera Ahí empezó la balacera, le empezaron a tirar, a tirar, se viene uno de acá Y el otro se viene del otro lado y entre los dos le tiraban ¿Corralaron? Lo acorralaron, cayó arriba de la moto y no se pudieron llevar la moto porque cayó arriba de la moto el muchacho ¿Él estaba consciente? ¿Llegaste a ver cuántas heridas tenía? Sí, él estaba consciente, estaba consciente La verdad no lo movimos nada, quedó arriba de la moto, no pudimos ver las heridas Pero por lo que sí pudimos ver que no rebotaron las balas en ningún lado Y fueron al cuerpo directamente, aparte a 2 metros le tiraban No es que le tiraban de lejos o algo, no, se bajaron de la moto a tirarla a los pies Para que no pueda seguir corriendo con la moto ¿Cuántos años más o menos del chico? 25 años como mucho Como mucho ¿Te queda el susto? El mal trago El mal trago y el mal trago de estar solo Es decir, ¿dónde van los impuestos? ¿Lo que pagamos? Acá en este barrio somos toda gente de bien, toda gente de trabajo Pagamos nuestro impuesto, pagamos todo, estamos solos con la seguridad, no nos protege nadie Que yo quisiera que nos den una respuesta Yo quisiera que la Intendencia, Haskin, que seguramente no está viendo Que nos diga, porque acá un operativo de tránsito tenemos 6 móviles de la policía, 20 motos Para eso sí se paga un adicional, la municipalidad tiene para pagar un adicional Para custodiar un operativo de tránsito Pero no tienen para pagarnos a nosotros y custodiarnos Al menos mandar un patrullaje a la noche Quitarnos el móvil, el único móvil que patrulla a la noche, nos lo quitan Entonces, date una idea de la sensación que tenemos acá en el barrio No, por favor, a ustedes Pablo Giselle, la información entonces hasta el momento Plena tarde en la ciudad de Rosario, Ayolas y Alem abordan a este joven Le piden la moto, se resiste Y es por eso que intentan acribillarlo prácticamente a balazos En este momento continúa trabajando la policía, la agencia de investigación criminal Que llegó hace algunos minutos Y acá podemos ver, 7 vainas servidas Esta es la número 7, la última que contabilizó la policía En este intento de robo a un joven que resultó herido Y que se llevaron la leche y los pañales que había ido para comprar para su hija